Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy LuffyNumi y hoy os traigo un vídeo muy interesante en el que vamos a analizar desde el enemigo más pequeño al que se ha enfrentado Luffy al más grande de todos ellos. Me ha llevado bastante tiempo confeccionar la lista y he de decir que no está para nada completa ni es exacta al 100% en cuanto a las alturas, por lo que algunos puestos no serán 100% oficiales en cuanto a la altura de algunas criaturas o enemigos. Y tampoco tengo claro, bueno si lo tengo claro porque he confirmado 100% también, que no he apuntado a todos los enemigos a los que se ha enfrentado Luffy porque son casi un millón y vamos, que en este vídeo vais a ver a los más relevantes. Aún así estoy seguro de que puede ser un vídeo muy muy interesante que os va a dejar sorprendidos y en el que vamos a hablar de 58 personajes más o menos, puede que más, de One Piece a los que Luffy ha enfrentado. Es posible que el vídeo se alargue muchísimo y aunque esté grabando esto no sé si habrá una segunda parte, por lo que si la hay lo sabréis viendo el título de este mismo vídeo cuando lo haya subido. Si veo que el vídeo cuenta con un gran apoyo por vuestra parte, por ejemplo con 1000 likes, intentaré traer cuanto antes la segunda parte, en la que descubriréis, o más bien recordaréis, el enemigo más grande al que Luffy se ha enfrentado. Sin mucho más que decir Nakamas, comencemos. Vamos a empezar con el primer personaje de todo el vídeo y he de decir que me ha sorprendido un montón que este sea el rival o el enemigo o lo que sea Nakamas, tened en cuenta que he apuntado aquí más de 58 personajes, varios con las mismas alturas, y son personajes que, yo que sé, se han enfrentado con Luffy, a lo mejor son peleas, vale, entre comillas, peleas, que One Piece considera peleas, que son un puñetazo y ya está, vale, pero yo que sé. Es para que esto sea más divertido y hará muchas alturas y tal. Pero vamos, lo importante es que no me esperaba para nada que este personaje fuese el más pequeño al que se ha enfrentado Luffy, porque vamos, no lo hubiera imaginado para nada. De hecho, yo os hubiera tenido que apostar, hubiese dicho que a lo mejor Buggy el payaso era el más pequeño al que se ha enfrentado Luffy, o yo que sé, Foxy. Pero Nakamas, ya os digo que no es ninguno de esos dos, ni Foxy ni Buggy, así que, ¿qué os parece si os tomáis tres segunditos del vídeo? Mientras yo ahora mismo estoy hablando y tal, y dejáis abajo en los comentarios el personaje que creéis que es el más pequeño al que se ha enfrentado Luffy. No vale decir, por ejemplo, pues yo que sé, Leo o el de Oston Tata, porque ese no se ha enfrentado con Luffy. No han peleado, así que es un personaje pequeño a lo mejor, o el más pequeño que se ha enfrentado con Luffy, pero ha tenido que enfrentarse con Luffy. Así que nada, no voy a haceros esperar más Nakamas porque el personaje más pequeño, con 1,67 metros, al que se ha enfrentado Luffy es Kobe. Me ha sorprendido un montón, ya os lo digo, yo buscaba más hacer el vídeo con, yo que sé, enemigos más, pues yo que sé. Villanos de cada arco, ya lo sabéis, los principales, Enel, Crocodile, los cuales luego veréis en el vídeo y veréis cuánto miden en comparación y tal. Y no me esperaba para nada que Kobe fuese el más pequeño al que ha enfrentado Luffy. 1,67 metros, esto es después del time skip. Quiero pensar, en la página oficial pone, por lo que he visto en distintas webs, pone que Kobe mide 1,67, así que tiene que ser después de que creciese. Y después del time skip creo que mide lo mismo, si no me equivoco, a las veces que se ha enfrentado Luffy, es decir, se ha enfrentado con Luffy dos veces, no solo una. Una en Water 7 y otra en Marine Force. Así que Kobe tiene el título de ser la persona más pequeña que se ha enfrentado con Luffy, con 1,67. Vamos con el segundo. El segundo personaje más bajito con el que Luffy ha peleado, en este caso tenemos una mujer, las cuales pues suele ser más común, que sean más bajitas que los hombres. Suele ser más común, ¿vale? Que luego también podemos ver otro tipo de cosas que en los puestos más altos que vais a flipar. Pero Vivi sería el segundo personaje con 1,69 metros, sacándole 2 centímetros a Kobe de altura y siendo el segundo personaje más bajito de esta lista de personajes que se han enfrentado a Luffy. Vivi se enfrentó muy brevemente, no hay que considerarlo casi pelea, pero bueno, es por hacer el vídeo y poner muchas alturas. Se enfrentó con Luffy en la alabasta, una escena que hemos recortado hace poco en Wano además, en el penúltimo episodio, en el 1014 si no me equivoco. Así que bueno, Vivi, el segundo personaje más pequeño o de menor altura que se ha enfrentado con Luffy. Vamos con el tercero, el cual os va a sorprender porque sería Ulti, con 1,73 metros. Yo sinceramente pensaba que Ulti era más grande, obviamente estamos hablando de su forma humana, no de su forma Zoan, la cual es mucho más grande que Luffy. Todo esto basándonos nakamas en que según números oficiales, en teoría Luffy mide 1,72 y tras el time skip creció 2 centímetros y mide 1,74. Bueno, todo esto también es muy, 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 pero muy teórico porque claro, Luffy se puede estirar, Luffy si quiere medir 2 metros pues mide 2 metros. Estamos hablando de la altura normal de Luffy, 1,74 después del time skip, 1,72 antes del time skip. Si quieres tirar si es más grande pues podría, pero hablamos de la altura que normalmente tiene Luffy. Y yo estaba pensando que claro, Luffy solo le saca un centímetro a Ulti, yo pensaba que Ulti sería más grande, sobre todo cuando se ve que sean los cabezazos y eso, pero bueno. En fin, Ulti si quiere se transforma en Zoan y es más grande que Luffy, Luffy se puede estirar y tal, pero Ulti sería la tercera persona más pequeña con la que se ha enfrentado Luffy. Vamos con el puesto número 4 en Akamas, el cual sería Usopp, sí, Usopp, pero hay que aclarar que en el momento que se enfrentó con Luffy, es decir, en el debut de este personaje, el cual medía 1,74, que es la altura que tal y como digo, ostenta a Luffy ahora, en su forma normal. Usopp, antes del time skip, medía 1,74, ya sabemos cuándo se enfrentó a Luffy, un momentazo para la serie. Ha ocurrido también en Water 7, como comentábamos antes, la pelea con Kobe, un momentazo para la serie en Akamas y uno de los enemigos más bajitos con los que se ha enfrentado Luffy, la verdad. Yo sí que metía a Usopp en esa terna de enemigos más pequeños, a lo mejor de altura, por ser un humano normal con los que se ha enfrentado Luffy, pero vamos, me lo imaginaba tan abajo, quizás de los más pequeños con los que se ha enfrentado Luffy con Baggy, que sigo flipando con lo que mide Baggy, que no me lo creía, pero bueno. Todas estas alturas es más gracioso en Akamas si les imagináis en el mundo real, ¿vale? 1,74 sería Usopp en su debut en la serie, y vamos con el siguiente personaje, el cual sería el quinto, que es Miss Valentine, o Miss Valentine, o ya sabéis, la chica esta con la Kilo Kilo no Mi, muy parecida a la Tonton no Mi de Mach Vais. Esta chica medía 1,77 metros, así que sería la siguiente en la lista, ya sabemos cuándo se enfrentó a Luffy y es en Little Garden, un personaje que poco recordaréis todos los días de vuestra vida, que a lo mejor no os ha marcado mucho, que no vais a ver en AMVs, así que bueno, podemos pasar ya de ella, quinto personaje, Miss Valentine. Vamos con el sexto personaje, y es que esto se va a repetir un montón en este vídeo Nakamas, en este top, o lista, o lo que sea, y es que el sexto personaje sería Zoro, en su debut, de nuevo, que es cuando peleó con Luffy, midiendo 1,78. Y digo que esto se va a repetir un montón Nakamas porque creo que menos Brook y Chopper, Luffy se ha enfrentado a todos los Mugiwaras, a los Mugiwaras masculinos, quiero decir, vamos. Así que este sería el momento de Zoro de aparecer en la lista, en el sexto puesto, con 1,78 metros, que medía en su debut, luego pasando a 1,81 metros. Vamos con el siguiente Nakamas, el séptimo puesto, compartido por dos personajes que se han enfrentado a Luffy, uno es Mr. 3, con 1,79, y el otro, Satori, también con 1,79. Por eso es compartido el puesto, ¿no? Claro, si no, no es compartido. Tienen que medir lo mismo para compartir este puesto. Pues sí, Nakamas, tanto Mr. 3 como Satori, dos personajes bastante graciosos, miden 1,79, ambos se enfrentaron a Luffy. Satori, ya sabéis quién es, imagino que lo recordaréis, vamos, un monje de estos o sacerdote de los que era de la tripulación de Nel, tripulación por llamarlo de alguna forma, eran sus huestes divinas. El cual utilizaba Haki desde ese momento, era así súper redondo, peleó con Chopper, con Luffy, con Sanji, una pelea bastante graciosa. Yo la vi a lo mejor hace 12 años o 10 años y me sigo acordando de que era graciosa, así que será que lo es, vamos. Y Mr. 3, pues qué os voy a decir de él. Al igual que Miss Valentine, se enfrentó a Luffy en Little Garden, luego le vimos en Impel Down junto a Luffy, ayudándole bastante, incluso luego más tarde Marine Force, creando la llave para liberar a Ace. Un personaje que, bueno, no será grandísimo ni altísimo, pero ha hecho algo muy grande. Vamos al puesto número 8, Nakamas, y es que vais a flipar porque tenemos aquí a Foxy y ahora voy a decir cuánto mide y es 1,80, al igual que Sanji en The Time Skip. Es decir, Foxy y Sanji miden lo mismo, yo de verdad que no lo hubiera imaginado para nada, y lo de que Foxy mide 1,80 todavía estoy flipando, o sea, no me entra en la cabeza. Foxy no me parecía más grande que Luffy, o sea, no sé dónde sacan estos datos, pero bueno, yo no le recordaba para nada ese tamaño, y encima que mida lo mismo que Sanji. A ver, imagino también que es por la forma corporal que tiene Foxy, ¿vale? Que también parece una pelota gigante y tal, y parece más bajito de lo que es en realidad, y todavía no ha salido Buggy. Y Sanji el Time Skip, que también hemos visto que se enfrentaba con Luffy, obviamente, eso también lo podemos llamar pelea. Otro Mugiwara más a la lista, ya hemos visto Usopp, que sería el Mugiwara más pequeño que se ha enfrentado con Luffy. Veríamos a Zoro también con 1,78, y en este caso Sanji después de Time Skip midiendo 1,80. Lo dicho, no me imaginaba a Foxy tan alto, la verdad, pensaba que sería mucho más bajito y gordito a juzgar por su forma corporal, pero bueno. Vamos con el noveno puesto porque tenemos a Full Body midiendo 1,84. Un personaje súper recordable, un personaje súper memorable, y tanto que pasamos al siguiente porque por fin es Buggy el Payaso. El número 10 de mi lista midiendo 1,92 metros, o sea, no me lo imaginaba para nada. Yo tengo amigos que miden 1,92 metros y me parecen gigantescos. Un amigo seguramente que esté viendo este vídeo, así que muchas gracias, un saludo. 1,92 metros, Buggy el Payaso, eh. Os juro que no me lo imaginaba para nada, y no es de que venga, le hemos visto separado con sus partes y luego hecho ahí como un ovillo pequeñito y tal, y por eso creo que es pequeño. No es por eso, sino porque no me imaginaba a Buggy sacándole, pues, bastantes centímetros a Luffy, aunque eso suene raro, ¿vale? Sacándole tanta altura a Luffy, o sea, o sea, Buggy 1,92 y Luffy 1,74, 18 centímetros de altura que le saca Buggy a Luffy. O sea, no me lo hubiera imaginado nunca, diría que Buggy era de los más bajitos, tal y como he comentado antes, y estoy flipando. Buggy el Payaso, 1,92. El siguiente en la lista también aparecería en Little Garden porque es Mr. 5, el hombre bomba, el hombre que te atacaba con sus bombas de mocos, el cual mide 1,97. En este caso, pues yo que sé, sí que parece que mida esa altura, tal, pero Buggy 1,92, no sé en qué planeta, ya sé también que Buggy podía estirarse y lo que sea con su fruta, separar las partes de su cuerpo más bien, pero bueno. Mr. 5 con 1,97 metros de altura, algo que de nuevo, pues bueno, no hay mucho que comentar, he tenido que meter muchos personajes que a lo mejor no son tan famosos o no quedarán sus peleas con Luffy en la memoria, pero bueno, ahí está. Siguiente personaje en Akamas, el cual sí que va a quedar en la memoria, obviamente, por ser la primera persona que se enfrentó a Luffy al comienzo de la serie, al menos en el anime, y es Alvida, midiendo 1,98. A ver, esta sí que sabemos que es grande, incluso parece más grande de lo que mide, a lo mejor también es por su forma corporal, por su forma física, porque cuando la vimos enfrentarse con Luffy parecía mucho más grande, más que una persona que mide alrededor de 2 metros, aunque bueno, si habéis visto en persona a vosotros una persona de 2 metros, seguramente habréis flipado al igual que yo, que encima soy bajito, entonces vamos, flipo más porque me pueden aplastar. Alvida sería el personaje número 12, pero vamos con el 13 porque tenemos con 2 metros justos, ya no es 1,98, son justo 2 metros, a Richie. He decidido meter a Richie en este vídeo, ¿por qué? Pues yo que sé, me ha parecido gracioso, ¿vale? Tenemos a Richie, el cual mide justo 2 metros, también para, yo que sé, para colocar todo aquí y tal, y que se vean bien las alturas, poco a poco vayamos avanzando hasta llegar al enemigo más grande. Con el que se ha enfrentado Luffy y tenemos a Richie, el número 12 más 1, con 2 metros. Ya sabéis quién es, el león este, el de la tripulación de Baggy, y yo que sé, tenía que hacer la gracia también, ¿vale? Y meterlo, y para que vayamos escalando a la altura. Pasamos a dos personajes empatados en el siguiente puesto, el puesto número 14, los cuales son Kuro y Guapol, que miden los dos 2,07 metros. Bastante altos, la verdad, yo no me esperaba de nuevo a Guapol midiendo tanto como Kuro, a lo mejor Kuro sí se ve más estilizado y eso parece que es un personaje con mayor altura, pero de Guapol no te lo esperas, también habría que ver qué forma de Guapol, la que está más gordita y tiene actualmente de nuevo, la que utiliza cuando se come a sus compañeros y cambia su forma con la Baku Baku no Mi, la Baku Baku. El caso es que estos dos personajes, Kuro y Guapol, sí que los considero también antagonistas principales de arco y los dos medirían 2,07 metros. Vamos con el siguiente, el cual me esperaba más alto, aunque bueno, tampoco es altísimo, y es Smoker. Con el puesto número 15, ya sabéis que me encanta este personaje, me encanta Smoker como personaje, como persiga Luffy con la marina y todo eso. No me esperaba que midiese 2,09, la verdad es que si lo piensas no parece, yo que sé, parece más grande que Luffy, pero tampoco parece aquí una persona que juegue en la NBA, ¿vale? Pero ahí lo tendríamos con 2,09 metros, una altura bastante normal en lo que es el mundo de One Piece y más comparado con los personajes que vamos a ver luego. Sacándole 3 centímetros de altura tendríamos a Rob Luchi, el cual mide 2,12 metros, de nuevo os digo en forma humana, en la forma Leopardo no sé cuánto Nakamas, hay varios puestos que yo que sé, podemos intentar adivinar. Si Rob Luchi mide 2,12, imagino que su forma Leopardo será algo más grande, ¿vale? Es, no sé, a lo mejor es el doble. No recuerdo muy bien, así que no me lo tengáis en cuenta esto que voy a decir, pero creo que Rob Luchi, de su forma humana al Leopardo, el cual le saca bastante altura a Luffy, pues debe ser como el doble de altura, más o menos, a lo mejor un poquito menos del doble. Así que podemos decir que si Rob Luchi eran 2,12 en su forma humana, 4,24, 4 metros, a lo mejor menos, de Rob Luchi en su forma Zoan, de que parto así, la última que enfrenta con Luffy, a lo mejor no es una aproximación tan lejana. Sabemos de sobra cuando peleó Luffy con este personaje, una de las mejores peleas de todo One Piece, para mí la segunda mejor, siendo la primera, una que también aparece en este vídeo, en este top, y que luego veremos, contra un personaje más alto que Rob Luchi. Ese personaje no es Franky, que es el puesto número 17, Franky en su debut, el cual medía 2,25 metros, de nuevo otro Mokiwara que se ha pegado con Luffy, este en concreto con 2,25 metros, cuando se encontró con él, en Water 7 también, peleó con él, y el cual ahora mismo mide 2,40 metros, pero ahora no se ha enfrentado con Luffy, al menos oficialmente. Así que tenemos a Franky en este puesto, el puesto número 17, midiendo 2,25 en su debut, cuando peleó con Luffy en Water 7. Más grande que Luffy y más grande que Franky sería Bellamy, el cual mide 2,40, lo cual es exactamente lo que os he dicho ahora, lo que mide Franky después del time skip. Este personaje que, vamos, que para mi gusto, tiene el honor, o vamos, el deshonor, de haberse llevado el mejor puñetazo, o al menos mi favorito de One Piece. El puñetazo que Luffy le pega en Mocktown, de verdad que me parece el mejor puñetazo de todo One Piece, o sea, es que me parece increíble. Me encanta ese momento, me encanta que se lo llevase Bellamy por la actitud que tenía antes, y un personaje que mide 2,40 metros, pero yo os digo que entre rosas se pasaron un poco, estirándole con la animación y con todo, cuando parece que mide 80 metros. Según mis investigaciones, que es mirar una página en la web y ya está, Bellamy mide siempre, y siempre ha medido 2,40 metros. Así que bueno, ahí le tenemos. El siguiente personaje sería Don Krieg, o Krieg, como queramos llamarlo, no sé por qué he dicho Don Krieg, a lo mejor en la versión española le llamaban así, cuando lo vi hace 12 años, no lo recuerdo. Krieg le saca 3 centímetros de nada a Bellamy, midiendo 2,43. No me esperaba que este fuera tan alto, la verdad, no le comparaba con personajes así súper altos de One Piece, que no tienen nada que ver con un humano de nuestro mundo, pero sí, Krieg mide 2,43 metros. Nos dio una pelea bastante infravalorada, yo creo, a nivel general contra Luffy. Esa pelea me parece guapísima, también os dejo por aquí arriba un vídeo que os puede gustar, que es la mejor pelea de cada arco, en la que podéis ver lo que es mi batalla favorita, o mi pelea favorita de cada arco de One Piece. Imagino que en Arco del Baratí, pues elegí Zoro vs Mihawk, pero vamos, la de Krieg vs Luffy es una pelea bastante entretenida, en la que Krieg hace bastante control usuario, ya como no a mí, y que bueno, está entretenida, y acaba ahí un poco en medio empate, no es que ganase Luffy sí o sí, pero bueno, me estoy enrollando mucho, Krieg, 2,43 metros. Y pasamos al personaje número 20, el cual es Crocodile, con 2,53 metros. Krieg, 2,43, Crocodile, 2,53, sacándole 10 centímetros de altura. Sí, de altura. Crocodile se colocaría en el puesto número 20 de este vídeo, entre más de 58 personajes que estoy enumerando, y colocando por altura. Yo siempre he sabido que Crocodile era bastante alto, vamos, en todas las animaciones de One Piece, en la serie y todo eso, Crocodile se ve un tío alto. Nada que ver con una persona del mundo real, un villano que mola muchísimo Nakamas, con una buena Kumonomi, que ha enfrentado a Luffy mínimo, en tres ocasiones, todas en Alabasta, en Marineford vimos un pequeño confrontamiento, que podría contar, pero bueno, teniendo ya tres peleas oficiales en Alabasta, nos podemos basar en esas tres para conocer su altura y tal, 2,53 metros. Para nada pequeño este personaje, y preparaos Nakamas, porque imaginad lo que son 2,53 metros en el mundo real, ¿vale? Ya empiezan a ser personajes muy, muy altos, y de aquí en adelante, en este vídeo, o en la segunda parte, vamos a ver personajes muy, muy altos, que se han enfrentado con Luffy. De hecho, Nakamas, creo que ya es el momento de dejarlo, con el puesto número 20, y que queden ya todavía más de 38, personajes más altos que Crocodile, más altos que Luffy, los cuales voy a seguir ordenando, de menor a mayor, para que encontremos al personaje más alto, con el que se ha enfrentado Luffy. Podemos tomarnos este vídeo como una prueba, voy a subirlo, veo si os gusta, si tal, si habéis llegado hasta el final del vídeo, y estáis escuchando esto, pues espero que dejéis un buen like, para apoyar esta idea, y que traiga pronto la segunda parte, no sé si será la definitiva, depende de cuánto me enrolle con los puestos, pero vamos, creo que esto queda bastante interesante, para saber, quién es el próximo rival de Luffy, en cuanto a altura, para saber quién es el más alto de todos, para saber cómo se colocan los principales villanos de Arco, así que bueno Nakamas, os dejo con las ganas de más, si es que este tipo de contenido os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros y dejar un buen like, para apoyar el contenido, y que traiga dentro de poco la segunda parte, si aún así tenéis ganas de escuchar mi voz, pues aquí a la derecha os dejo otro vídeo, que os puede gustar, además dejaros por aquí a la izquierda el botón, para que os unáis a mi tripulación, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Gracias!